Música Andamos en el estado de Arkansas Highway 79 Sur Aquí en las afueras de la ciudad de Pine Bluff A cruzar ahorita el Arkansas River Está en construcción aquí arriba del puente Solo tienen abierta una línea Ahí mero está el Arkansas River Está fuerte el caudal Aquí llueve mucho Si ven solo tienen abierta una línea El tráfico que va para el norte Allá lo tienen ahorita esperando Antes de llegar al río Toda esta área aquí es bien pantanosa Si ven esa selva es impenetrable Porque está inundado Por el río se extiende el pantano Por muchas millas Un saludo desde Pine Bluff, Arkansas Ahora si ya estoy acá en un truck stop En el estado de Arkansas siempre Aquí tenemos el Renegado Ya le pegué su checadita Después del día Que todo esté normalón Creo que la revisada después del día Es más importante que la del Antes de empezar el día Porque uno ya sabe Cómo quedó después de la jornada En la mañana Claro también Le doy su caminada Su revisada otra vez No vaya a tener por ahí Alguna sorpresa Alguna travesura que le hayan hecho Porque puede pasar que Cualquier cosa le pueden hacer Uno por hacer la picardilla Nada más Le pueden Liberar la quinta rueda Y ahí si te jodes Se te cae el trailer Ha pasado algunas veces A otros colegas Puede pasar que hay Traviesos Así que no hay que confiarse Siempre hay que darle una checadita Después de terminar el día Y también Antes de comenzarlo Saluditos amigos Desde un pilot Flying J Aquí en el estado de Arkansas Interestatal 40 Ya conocen aquí amigos Ya reconocieron esta ciudad Se me hace que si Ya han pasado por Por acá Por la ciudad De Dallas Texas Aquí voy en el Interestatal 35E Dirección sur Justo aquí en las afueritas Del centro de la ciudad Tengo un Una tirada aquí en el West Rock Allá a la derecha Acá está el estadio De los Mavericks Ese edificio Azul Que pasó ahí Me mantengo aquí En las líneas Dejo libres Esas dos líneas Dos, tres líneas De la derecha Porque ahí Se hace un tapón A veces Y es mejor Mantenerse Lo más alejado Posible De De los carros Que de repente Van frenando O se quieren salir De la línea Hay que tratar Uno de Evitar el problema Antes de que se acerque Muy bonita Esta ciudad De Dallas Saludos De ahí A un par De colegas Que me encontré Allá en un truck stop En Arkansas Hace un par De días Me reconocieron El amigo Se llama Abel Dorantes Y andaba Con su esposa Su esposa Reina Saludos Para ellos El agradecimiento Por tomarse El tiempo De De saludarme Ahí estuvimos Platicando Unos minutos Muy agradables Los dos Siempre bonito Conocernos Nuevos Amigos Colegas En la carretera Vamos a ver Como está la llegada Para allá Para el West Rock Porque Han botado Un puente Que está ahí Que había que cruzar A la izquierda Todo el freeway Botaron ese puente De la Ewing Avenue Y pues Ni modo Ahora hay que andar Buscando ruta Para llegarle A ver A ver Como me va hoy No saben La cantidad De vueltas Que tuve que dar Para llegarle A esta calle Que es la que está El West Rock Están los puentes Ahí los han botado Todavía no terminan Pero ahora sí Ya estoy Aquí a la derecha Donde estoy pasando Está el Dallas Zoológico El zoológico De la ciudad De Dallas Ahora sí Ya voy Cerquita Ya nomás Cruzo esta lucia Allá arribita Al final de la colina Está el West Rock A la derecha Difícil andar Así Buscándole Llegada A lugares Con un camión Grande No hay Espacio Para errores Imagínate No es como En un carrito Pequeño Te equivocaste Y pues allá En la otra En la otra esquina Puedes Doblar Y regresarte Aquí No Hay que andar Bien atento Yo creo que ya pronto Van a ir terminando Esas construcciones Ahí Pero ha estado así Feo Para llegarle aquí Como Como por dos meses O más Lo bueno Que no tengo que venir aquí Todas las semanas Ahí de vez en cuando Una vez al mes Me sale Esta tirada Ahí donde ven esos camiones Aquí es el West Rock El West Rock De Dallas Yo creo que sí La otra vez Le grabé también Por aquí Un lugar que está bien Incómodo Para meterse Porque Aparte hay que Andar bien alerta Con los trenes Ahí pasa La línea De los trenes Justo Al ladito De los De las puertas Aquí primero Hay que entrar Chequearse Parquearse Allá donde están Los otros camiones Y luego venir Con los papeles Aquí A la casa Del guardia A chequearse Saludos amigos Colegas Suscriptores Y toda la raza Gracias por acompañarme En otro videito Desde la ciudad De Dallas Texas Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!